Música Todos juntos partiremos a buscar la libertad Todos juntos partiremos a buscar la libertad Solo con nuestras canciones será fácil de lograr Solo con nuestras canciones será fácil de lograr Yo no soy aquel que soy ni soy aquel que será Yo no soy aquel que soy ni soy aquel que será Si tengo las manos sucias el viento las limpiará Libertad 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 Todos juntos partiremos a buscar la libertad Solo con nuestras canciones será fácil de lograr Yo no soy aquel que soy, ni soy aquel que será Si tengo las manos sucias, el viento las limpiará Libertad, libertad, libertad